Buenas tardes, Raúl. Yo soy Jorge Campoano. Soy estudiante de licenciatura de la educación infantil y de la educación universitaria especial. En este momento tengo que entenderse el mente. Y la temática que estamos abordando hoy tiene que ver con la responsabilidad de la educación. En el área número 12. En este momento pensamos que los partidos tienen que ver con tres componentes principales. Es decir, que en un buen mirada nos resume la metodología y la distinción. En este caso hablamos a través del arte y la cultura. De una relación clave que tiene que ver con varios componentes principales del trabajo científico. Lo que tiene que ver con los valores relacionados con el empleado de la voz. Componente artístico estructural desde la parte numérica. Y también los componentes que tienen que ver con las expresiones temporales. Y la parte de la humanidad de la recreación y el discorso. Tenemos en última instancia para el agradecimiento. Nosotros estamos formando la música tradicional. También tenemos una mano muy fundamental que es una motivación física y artística de lo que trabajamos. Específicamente con cada alumno de los estudiantes. Como ustedes miran desde la matemática. Hacemos un modelo del pedagógico. Muy virtual y sencillo que lo hacen cada uno de los niños. Como pueden mirar cada uno de los que todos conocen como la parte de los niños. Esto va articulado también a la formación creada. El tema del resumen de la socialización está abordado desde el punto de vista del enriquecimiento. El logro del objetivo a través de cada uno de los aprendizajes. Que se establece entre la relación pedagógica y el logro de la finalidad académica. También tenemos una parte metodológica que quiere decir que también es la visualidad. Este resumen también tiene componentes como un ejemplo de metodología teórica práctica que se denomina generación. La parte de la conclusión tiene que ver con los aprendizajes gratos en el cual es un logro de fortalecimiento del aprendizaje. Que se aborda desde la institución y en el ámbito del intercambio de saberes que cada uno de los estudiantes puede transmitir. Puede empezar y también cada uno de las personas que intercambiamos sabidos para poder lograr cada uno de los ejercicios y fortalecer los roles de la aprendizaje. Esas son las aprendizaje a través del ámbito que los pueden ver cada componente desde el conjunto de la institución artística. Esos son un anexo que son cada uno de las expresiones. Hay algún ejercicio que ustedes pueden apreciar y desde la música son un trabajo distinto. Los relacionamos con dos componentes. El principal es el arco, el doce interacónico y la relación.